Ahora vamos a probar ya con las tarolas Ya, ahora si, con toda confianza Dale, ya, desde comienzo Claro, es una tarola de maple, madera, de 13 pulgadas, caja ancha Y bueno, que mejor ocasión de utilizarlo en esta oportunidad No, nada No, nada ¿Qué tal? Estaba más seguro que ayer, ¿no? Sí